Nado normal la respiración. Fíjate en el movimiento de la cabeza. Realiza la respiración aprovechando el ruido del cuerpo. Saca parcialmente la cara, aprovechando el hueco que origina la ola. Realiza el gesto rápido, acorde a la frecuencia de brazada y sin disvertuar la coordinación brazo-brazo. Observa que la cabeza está más elevada de lo normal por la adaptación al nado en aguas abiertas.